No liendo, Mario. Preocupados se encontraban la mañana de este martes los habitantes del barrio Dangón de Valledupar luego de que algunos transeúntes se percataran de la presencia de un bolso sospechoso, el cual aparentemente tenía un elemento en su interior. Y es que los residentes de la calle 16 con carrera 20 tuvieron que solicitar el apoyo de las autoridades policiales ya que el elemento había estado por largo tiempo allí, bolso del cual desconocían su procedencia. Por ello efectivos policiales arribaron hasta esa dirección para hacerse cargo de la situación y luego de varios minutos en los que cerraron el perímetro, revisaron el material descartando la presencia de algún artefacto explosivo u otro elemento que pusiera en peligro la integridad de los que allí residen. Todo esto ocurre precisamente este martes 4 de julio, fecha en la que miembros del ELN celebran los 53 años de existencia, subversivos que se han hecho sentir ya que han perpetrado diferentes hechos de sangre en distintos municipios del Cesar, como el ocurrido este lunes en el corregimiento de La Mata, en la que resultaron heridos dos policías tras el estallido de dos artefactos explosivos. Por ello y a raíz de esos actos, habitantes de ese sector de la capital del Cesar habían mostrado su preocupación la mañana de este martes.